Hola, hola amigos. Hoy te enseñaré a preparar una rica receta de sopa de pollo a mi estilo, fácil, rápida y económica. Vamos a estar utilizando antemuslos o cuadritos de pollo, como ustedes mejor los conozcan. Yo por acá ya le había quitado la piel al pollo o el cuerito, porque sinceramente a mí no me gusta, pero ustedes lo pueden dejar a su manera. Vamos a utilizar mazorca, plátano verde, yuca, papa, cebolla blanca, ajo, el cilantro, que no puede faltar amigos, cebollín o cebolla larga y zanahoria. Vamos a agregar el pollo al agua y luego le vamos a agregar cebollín, cebollita larga, cilantro y ají. Luego vamos a dejar que hierva y vaya botando todas sus sustancias y se vaya empezando a cocinar ese pollo. Miren, vamos a pelar y picar todas nuestras verduras. Acá ya lo hice, como pueden ver, ya tengo acá picadito el ajo, el cebollín o cebollita larga, el cilantro y la cebollita blanca. Miren cómo va nuestro pollo, le vamos a agregar ajo granulado, miren, eso es para el sabor, páprica, para que le dé un color muy bonito y natural. Luego revolvemos y pinchamos el pollo para que se cocine bien y no nos vaya a quedar crudo amigos. Miren, vamos a dejar que reduzca, por acá ya redujo ese consomé, le vamos a agregar sal, vamos a revolver para que se mezcle y luego le vamos a agregar nuestra cebolla, nuestro cilantro, cebollín y ajito que ya teníamos previamente picado. Eso es para hacer un guisito y que nuestro pollo se cocine bien y bote toda esa sustancia. Miren qué rico se ve el guisito, esto huele delicioso. Le agregamos agua y luego le vamos a agregar las mazorcas amigos, que son las que más se demoran en cocinar. Tapamos y dejamos que hierva por allí unos 15 minutos. Una vez ya cocinadas las mazorcas, le agregamos todas las verduras y vamos a tapar y dejar que se cocinen por allí otros 15 minutos hasta que esté listo. Ya pasados los 15 minutos, nuestra sopa está lista. Miren cómo se ve, por acá huele demasiado delicioso amigos, no se imaginan cómo huele. Ahora emplataran, miren ya por acá emplate nuestra sopa, se ve deliciosa. Así que buen provecho amigos, espero hagan esta receta.